Música Muchachos, la orden es, llega a un colegio, alguien de ustedes tiene que recibirlo, tiene que decir que se tiene que ir a acreditar, y los dividen en grupos de máximo de 30 y 50 personas. El festival es un evento para transmitirles, en nuestro caso, el entusiasmo y tratar de inspirarlos respecto a las posibilidades que ofrece la ciencia, la tecnología, la innovación. Tenemos también tres licencias, física, geofísica, astronomía, entonces vamos a abrir la carpa para que puedan conocer un poco más de ella, ¿te parece? Existe la opinión en mucha gente que la ciencia es aburrida, que la ciencia está escondida entre cuatro paredes al interior de las universidades, y nosotros queremos demostrar que no es así. Y quiero felicitarlo, que en el sentido de que está siendo protagonista de algo que es incidir en un modelo de desarrollo distinto, que en cierta medida se base en el conocimiento, busque la equidad, busque la sustentabilidad, busque la protección del medio ambiente, y en el fondo busque una sociedad más feliz para todos los chilenos. Sin duda, se trata de una actividad de enorme relevancia que marca, una vez más, el compromiso de esta facultad con la comunidad y con los valores esenciales de esta universidad, que en tanto plantel público, el más antiguo del país, debe tener siempre como objetivo la democratización del acceso al conocimiento, tal como promueve la instancia que hoy inauguramos. Este es un chancado de bola. Y también la idea es reducir el material desde que era muy grande hasta que era muy pequeño. Este es un esfuerzo que hace la Facultad de Ciencia Física y Matemática de la Universidad de Chile por acercar la ciencia a los niños. En particular me interesa a las niñas y a las jóvenes que puedan ser potenciales ingenieras del futuro o científicas y dejarles súper claro que no dejen jamás que nadie les diga que no pueden hacer algo solo por el hecho de ser mujeres. Nosotros vamos a mostrar ahora cómo vuelven los coches. 4, 3, 2, 1, 0. En la terraza está en formaciones, ahí pueden pedir algún tour y los tours es para conocer la universidad y los laboratorios. Que este flujo fuera más rápido, o sea, empezó a ganar energía cinética. Como aquí ganó y allá lo mantuvo igual, esto empieza a ganarle. Se dan cuenta de un equilibrio. Entonces, si yo saco mucha agua, puede que finalmente los ríos se sequen, cosa que hoy en día pasa. Lo que persigue también una instancia como esta es acercar el conocimiento a la sociedad. En el caso de los escolares, nosotros queremos despertar vocaciones. Hola, este es el laboratorio de robótica y este es un robot. Lo utilizamos para que los alumnos de ingeniería se identificaran a las sus tesis e investigaciones. Y también para los alumnos de magísticos grabados a las sus investigaciones y sus tesis. Viene con mi curso, viajamos a las 2 de la mañana en Chillán, un viaje de 5 horas muy largo. Vinimos principalmente porque nos llama la atención todo esto y queríamos tener más claro nuestro futuro. La ingeniería, por lo menos a mí, me llama mucho la atención, pero no sabía qué parte de la ingeniería tomar. Y me gustó mucho porque fui a la charla y ya me decidí completamente que yo quería ir a civil. Yo estaba muy indeciso en qué carrera estudiar. Entonces, participé mucho en la charla de acá, de la universidad y de los laboratorios. Y fue muy entretenido y me gustó mucho. O sea, ya que todo decidió y me encantó la universidad en sí. Quiero ya puro salir de Cuarto Bello y ingresar acá. Se basa en la forma aerodinámica que tiene la O, ¿entiendes? Entonces, ahí viene la palabra EOLIA. Bueno, de la Olean 1 a la Olean 3 funciona como un auto de carrera principalmente. Se da cuenta que aquí cambió la forma de la dinámica del auto. Sigue siendo de tres ruedas, pero ya busca tener otra forma para ser más rápido. Este logró 85 kilómetros por hora promedio en el Solar Atacama del 2012. Logró el segundo lugar. Es un proyecto con tuñería, no es de investigación. El algoritmo que se emplea es conocido y es muy bueno. Sabemos que computacionalmente, o sea, teóricamente, es bueno. Internamente, lo que uno persigue también es generar un espíritu de cuerpo, de orgullo por lo que estamos haciendo. Y instancias como esta nos permiten también que nos conozcamos y reconozcamos lo que estamos haciendo entre todos. Es muy interactivo, a la gente le ha gustado muchísimo y ahora ha habido muchas oportunidades para aprender cosas que uno no siempre tiene. O sea, como Franco Munero y como buchefiano, uno como cree que sabe qué son las carreras, pero con esto uno descubre cosas nuevas que no tenía percatadas. No sabía qué estudiar y ahora igual ya me convencí con algo. Detrás de este festival hay una gran gestión realizada por profesores, académicos, investigadores, funcionarios y en especial de estudiantes, dentro de los cuales están los monitores. Como beneficio para los estudiantes y fundamental dentro de las actividades que hace Difusión es entregar una formación integral que les permite a los monitores tener la posibilidad de realizar gestión, planificación, desarrollar sensibilidad social. Yo creo que una palabra muy clave que yo aprendí y que siempre lo utilizo es la palabra inefable, que es algo que es imposible expresar con las palabras. Lo que siento con el festival es precisamente inefable, es una felicidad, un orgullo que me embarga profundamente. A nivel país son pocas las ocasiones en las cuales se abre la ciencia a toda la comunidad. Yo creo que el equipo que hemos tenido en este festival no se hizo de la noche a la mañana, sino que fue un trabajo de meses en que todos trabajamos, le pusimos nuestro mayor esfuerzo y pudimos completar lo que está hoy día con tanto ánimo, con tanta motivación y con el nivel que salió el festival. Fue muy grato ver a toda la gente irse y agradeciéndote esta experiencia. Principalmente yo me quedo con dos casos específicos, en el cual fue ver a una mamá de un alumno, en el cual se sintió agradecida en ver cómo es la experiencia dentro de la facultad, cuán grato es y cuán enriquecedor es para un alumno estar acá. En este segundo festival de Ingeniería y Ciencia, nosotros estamos muy contentos respecto a la convocatoria que hemos logrado. Superamos las expectativas que teníamos. La cantidad de estudiantes de colegio, de todas las edades, estudiantes de todas las comunas de Santiago, estudiantes que vienen de regiones, haciendo un esfuerzo grande por participar, todo eso a nosotros nos ha sorprendido muy gratamente y estamos muy contentos de poder recibirlo, mostrarles con entusiasmo lo que nosotros hacemos acá. El investigador me parece espectacular, yo creo que es esencial para la universidad, para los académicos y para los estudiantes y los funcionarios, el mostrar a la comunidad, a los ciudadanos de Chile, lo que nosotros hacemos en beneficio de ellos y en beneficio global también, en beneficio de toda la humanidad. Lo que más me ha gustado es la ayuda de la gente, como las familias que están visitando a los diversos, están maravillándose ante los distintos experimentos que acá se realizan y comprobando entonces que como universidad llegamos a la comunidad. Interesante porque veo a los alumnos de la escuela preocupados de incentivar, preocupados de enseñar, me gustó mucho, antes la escuela era más cerrada, era una elite de personas que ingresaban acá, era difícil llegar y creo que es muy bueno que vayamos integrando a toda la sociedad y que la gente vea la ingeniería como algo interesante, como algo que está cerca de ti y no lejos de ti, como era antiguamente. ¡Gracias! ¡Gracias!